Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo enrutar el tráfico a través de la VPN WireGuard. En el video anterior vimos cómo instalar WireGuard en Debian GenoLinux y cómo establecer una conexión entre dos puntos, una conexión segura. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos enrutar nuestro tráfico, el de la computadora nuestra, el de nuestra casa, el que usamos para trabajar a través de la VPN WireGuard. Pero antes de continuar con el video de hoy, quiero seguir con la línea del tiempo del movimiento de software libre. En los videos anteriores habíamos visto el anuncio oficial del proyecto GNU que fue en 1983. Luego, en 1984 es cuando Richard Stamman hace una declaración pública de que todo el software que él va a desarrollar va a ser software libre. Luego, habíamos visto el lanzamiento del manifiesto GNU que digamos que eran como las directivas del movimiento de software libre. Y bueno, caemos aquí en 1985 también, pero en octubre, que es el nacimiento de la fundación de software libre. Que esta fundación o esta organización sin ánimo de lucro, su objetivo fundamental es ser la casa del proyecto GNU y otros proyectos vinculados al proyecto GNU, pero no necesariamente vinculados al proyecto GNU, sino de manera general proyecto de software libre. También nacen las licencias, las licencias, las licencias, las licencias públicas, GPL, que es licencia pública general GNU. Y lo que significa esto para el movimiento de software libre al tener ya un respaldo legal. Por lo tanto, en 1985, octubre de 1985, nace la fundación de software libre, que es la casa del proyecto GNU, así como de la infraestructura que va a soportar el proyecto GNU y otros proyectos asociados también al proyecto GNU y de manera general al movimiento de software libre. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el video como tal. En la descripción del video dejo el enlace a esta línea de tiempo del software libre y como pueden ver, nos vamos a guiar por la entrada de mi blog, que también dejo el enlace en la descripción anterior. Lo primero que recomiendo es, bueno, ver el video anterior o ver un post, el post anterior a este, que habla sobre cómo instalar y configurar WireGuard en Debian GNU. Ahora, para una vez, es necesario ver ese video si usted no ha visto WireGuard o no ha instalado WireGuard. Si tiene conocimiento, pues no es necesario ver el video anterior ni tampoco ver el post, porque es muy sencillo enrutar todo nuestro tráfico a través de la VPN. Por supuesto, lo que necesitamos es un VPS, cualquier proveedor que usted tenga, una VPS, un VPS que tenga una IP externa y, bueno, que usted pueda acceder vía SSH a ese VPS. Entonces, yo voy a mostrar aquí, voy a mostrar aquí, para que vean, yo tengo un VPS, que es el que está en el lado izquierdo, y esta es mi computadora, y la computadora mía está en el lado derecho. Para que vean, que es un VPS que está en Europa, yo ejecuto esta consulta para demostrar que está en Europa y voy a ejecutar esta consulta también, o este, sí, o esta petición para ver que mi máquina local está en Suramérica. Bueno, como pueden ver, mi VPS está en el continente europeo, específicamente está en Alemania, y, bueno, yo estoy en Suramérica, específicamente en Ecuador. Una vez demostrado esto, es sencillo enrutar todo el tráfico a través de la VPN. Simplemente voy a cambiar la configuración de WireGuard. Y como pueden ver, lo único que necesito agregar a mi configuración anterior, a la configuración que mostré en el video anterior, es estas dos líneas que dicen POS UP y POS DOWN. ¿Qué es lo que hacen estas dos líneas? Pues, cuando yo levanto la interfaz de WireGuard, en este caso es WVG0, me va a crear una regla en el muro cortafuego, la cual me va a enrutar todo el tráfico que viene o que entra por la interfaz WVG0, o sea, la interfaz de WireGuard. ¿Y hacia dónde me la va a enrutar? Hacia T0, que es la interfaz de salida de mi VPS. Y el POS DOWN simplemente lo que hace es eliminar esta regla. Una vez que levanto la interfaz de WireGuard, me crea la regla. Una vez que la elimino o la detengo, pues, esta regla se va a eliminar. Como pueden ver, bueno, esta es una configuración de WireGuard. Aquí tienen la llave privada de Public. Bueno, en fin, la configuración que mostré en el video anterior. Y aquí tengo un PIR. Usted puede tener tantos PIR como clientes se van a conectar a esta VPN. Una vez que tiene esta configuración de aquí, solo va a comentar dentro de este PIR, por ejemplo, en el caso de mi computadora local, que yo estoy en una red doméstica, pues, tiene una IP externa, la cual no conozco, porque puede cambiar, el proveedor de servicio me la va a cambiar. Pues, yo le comento la parte que dice endpoint, se la comento, y bueno, dejo todo lo demás igual. Una vez que tengo hecho esto, simplemente cierro esa configuración y reinicio la interfaz de WireGuard con el comando System Control Restart WireGuard y aquí WireGuard-Quit y aquí la interfaz de WireGuard. Bueno, una vez ejecutado este comando, no lo voy a ejecutar porque yo lo hice con anterioridad, debemos modificar la configuración en nuestra computadora local. Y, bueno, va a ser muy sencillo también, va a ser sumamente sencillo. Entonces, iniciamos esto y tenemos que comprobar dos cosas. O es decir, una cosa más, en tanto, en el VPS, en el que va a ser, WireGuard no maneja el concepto de cliente-servidor, sino concepto de PIR, porque la conexión es punto a punto. No obstante, para claridad, estoy asumiendo que mi VPS es el servidor en la VPN y mi computadora local va a ser el cliente. Por lo tanto, debemos hacer una cosa más, tanto en el servidor como en el cliente, y es comprobar que está habilitado el IP Forward. El IP Forward se encuentra en PROD, lo puede ver si está habilitado, en PROD, NET, creo que es IP, no recuerdo bien, pero, NET, IP, creo que es, entonces, PROD, CONFIC, algo de eso, si no lo puede buscar, muy fácil, estamos en PROD, algo que se llame, IP Forward, no recuerdo bien la dirección donde está, en PROD, SIS NET, hacemos CAR, como pueden ver, está habilitado el IP Forward, en el servidor, eso mismo tenemos que hacerlo para el cliente, si no está habilitado, acá, en la entrada de mi blog, yo de un link, bastante bueno, aquí, donde puede ver, cómo habilitarlo, y es lo único que está en inglés, pero, bueno, está bien explicado, y está muy claro, entonces, ahí está, se dice, explica muy bien, cómo habilitar el IP Forward, el IP Forward, por supuesto, debe estar habilitado, repito, tanto en el cliente, como en el servidor, bueno, ahora vamos a mi computadora, a mi computadora, simplemente, vamos a modificar, la configuración, un detalle, como pueden ver, aquí en el servidor, la interfaz, es WG0, y aquí, en mi, en mi computadora local, es WG1, no importa, los nombres, no importa, eso es transparente, para WireGap, lo importante, es saber, cómo configurar los peers, la interfaz de red, en fin, bueno, vamos a editar, esta configuración, detuve el video, un momento, para poder agregar, al DNS, el servidor, o sea, mi, mi VPS, agregarlo al DNS, para que esté accesible, a través, de este, de este nombre, y, este pueda, está accesible, desde mi computadora local, ahora sí, vamos a editar, la configuración, de, WireGap local, y, lo único, lo único, que vamos a modificar, es, esta directiva, que está aquí, y, le vamos a poner, este rango, de, IP, con este rango, de IP, quiere decir, que todo el tráfico, de mi computadora, se va a enfrutar, a través, de la VPN, una vez, hecho ese cambio, pues, simplemente, reinicio, esa interfaz de red, y, a partir de ahí, toda, la, el tráfico, se va a enfrutar, a través, de, la VPN, pues, vamos a iniciar, con un comando, con el siguiente comando, y aquí especifico, el nombre, bien, y ahora, vamos a ejecutar, este comando, que está aquí, para ver, por dónde, estamos saliendo, como pueden observar, estoy saliendo, por Europa, al igual que aquí, pero, ya no puedo, aquí, bueno, realmente, no, la conexión, se me ha, risado, porque, ya no estoy saliendo, por la misma IP, que salía antes, y entonces, esa conexión ahí, queda como frisada, entonces, si la detengo, vamos a detenerla, para ver de nuevo, eso no le importa, no le hacemos, ese mensajito, que está ahí, vamos a ver de nuevo, Sudamérica, como pueden ver, he deshabilitado, el enrutamiento, de todo el tráfico, a través de la VPN, bueno comunidad, esto es todo por hoy, nos vemos, en un próximo video, para seguir hablando, sobre tecnologías, libres, como pueden ver, Gracias por ver el video.